Estados Unidos y México iniciaron las negociaciones comerciales después de más de 13 meses de dificultad. Donald Trump confirmó que este acuerdo entre ambos países será muy bueno y especial para los agricultores y manufactureros. Nuestro deseo, presidente, es que ahora Canadá también pueda incorporarse. Se tratará de sustituir al Tratado Libre Comercio de América del Norte, TLC o mejor conocido NAFTA, en sus siglas en inglés, que constituye una zona libre de comercio en la que viven 450 millones de personas y mueve más de mil millones de dólares al año. Una complicada enemistad entre el mandatario de Estados Unidos y el presidente de Canadá han iniciado las posibles conversaciones para que el gobierno canadiense se incorpore a este nuevo tratado. El presidente saliente del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto, reconoce que fue un encuentro apresurado, pero deja una puerta abierta para el diálogo y el acercamiento. Yo reconozco que fue un encuentro apresurado, pero que a la postre dejó algo positivo y que fue el dejarnos abierta la puerta para tener diálogo y acercamiento con el nuevo gobierno de los Estados Unidos. Trump conoce la presión de las empresas estadounidenses que se encuentran muy golpeadas, ya por la guerra comercial con China y preocupados por los efectos de una ruptura del TLC.